Aunque tú me has dejado en el abandón Aunque ya has muerto mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en cor En mis sueños te colmó, ay en mis sueños te colmó De bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como vivir Así que tú me quieres tener, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Aunque me cueste la vida, aunque me cueste el amor Te digo que me voy contigo, hasta el infierno me voy contigo Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Me levanto en la mañana, y tú no estás a mi lado Y es el momento del día en que yo, te siento enamorado Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir ¡Ah ouais! Hay! ¡Ayy! ¡Ave, ave, ave! 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 ¡Tú me quieres dejar! ¡Yo no quiero sufrir! ¡Contigo me voy, mi santa! ¡Aunque me cueste morir! ¡La vida es una cómola tonto, tonto! ¡La vida es una cómola tonto! ¡De luz y de color! ¡De luz y de color! ¡Oh! ¡Tú me quieres dejar! ¡Yo no quiero sufrir! ¡Contigo me voy, mi santa! ¡Aunque me cueste morir! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, 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 ave! ¡Ave!